¡Totalmente, hermano! ¿Cuánto tiempo más van a seguir hermanados? ¡Por el resto de nuestras vidas, niña! ¡Hermanos, hermanos, hermanos! ¡Sí! Al menos podrían hermanarse en otro lugar. Es irritante. ¿Salvar al mundo es irritante? No lo creo. ¿Y de qué peligro debe salvarse el mundo? ¡El Hermano Lipsis! Cada dos mil años, el Hermadios envía un puño intergaláctico a la cima del Monte Hermasubio. Y el Hermano Supremo debe responder al saludo del puño. Es súper loco. Pero si le deja colgando al Hermadios, descargará sobre nosotros el Hermano Lipsis. Las gorras hacia atrás, los cuellos altos y los collares Pukka dejarán de existir. Ah, bien. ¡Oh, esperamos con ansia ese día! Y también el mundo será destruido. Están bromeando. ¿Te parece que estamos bromeando? Ahora, si nos disculpan, estos hermanos tienen un mundo que salvar. Pero primero, una última sesión de poder. ¡Muscula! ¡El peor escenario! ¡Vamos, hermanos! ¡Andando! ¡No, hermanos! ¡No puedo caminar! Eso significa que no podremos evitar... ¡Hermano Lipsis! Oh, rayos. Supongo que es el final de todas sus hermanadas. No más gorras hacia atrás. Solo deberían usarse hacia el frente. No más deportes extremos. Prefiero los deportes más moderados. Y no más comida regada por todos sus rostros. ¡De la vergüenza! No es un mundo en el que valga la pena vivir. Y si finalmente no podemos hermanar estas lesiones, no habrá un mundo en el que vivir en absoluto. Oh, vamos. El mundo realmente no se acabará porque ustedes nos hermanen en una montaña. ¡Ah! ¡Hay una alteración magnética emanando en la cima de esta cordillera! ¡Esa no es solo una montaña! ¡Es el... ¡El Monte Hermasubio! ¿Qué dice Monte San Antonio? ¡El Hermasubio! Si la energía de esta alteración magnética no es dispersada, ¡el mundo será destruido! No puedo creerlo. Realmente se trata del... ¡Hermanolipsis! No se preocupen, señoritas. Los Hermanos Supremos se encargarán. Quédense ahí, tontos. Lo haremos. Pero si ustedes no son hermanos, hermano. ¿Acaso simplemente no hay que vestirse como un hermano para ser uno? ¿Y llamarse hermanos todo el tiempo? Tomará más que eso para convertirse en el hermano supremo. Hermano. ¿Qué hay, hermano? ¿Qué hay, hermano? Oye, bonita cadena. Me gusta. ¿Qué hay, el hombre? Dame diez. Entra en onda, hermano. ¡Comer como cerdo! ¡Lancé en cesta! ¡Drifla y penetrante o no! ¡Oh, miren a esa pollita! ¡Oh, las pollitas son geniales! Ah, es un comienzo, hermanitos. Pero convertirse en el hermano supremo no es tan fácil como solo usar cuello o alto. Ser un hermano viene justo de este lugar. Esta es nuestra hermano Tácora. Las guiará en su camino a la hermandad. Buena suerte, hermanitos. Y recuerden... Un hermano no es un hermano sin hermano.